Lo que hacen las naftas. Cuando llegamos, el mundo tenía un nivel de la nafta que era más barato, mucho más barato que en Argentina. Y cuando quisimos desregular y ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, si lo hacíamos, había mucha gente que se quedaba sin trabajo. Entonces, como nuestra obsesión es cuidar el trabajo y generar nuevos trabajos, hicimos un acuerdo con esos sectores para hacer un precio sostén, una transición, y le dijimos en un par de años, ustedes, porque todos lo hacemos en forma cuidadosa, gradual, con tiempo, vamos a darles un sendero de precios. Pero a partir de octubre del año que viene, ustedes van a tener que vender el precio al mismo precio que se vende en el mundo. Y llegamos a octubre y ahora tenemos un sistema energético en el cual se puede importar, se puede exportar sin impuestos y en la Argentina vamos a pagar lo que vale en el mundo, el combustible. Lo que pasa es que justo ahora el combustible aumentó. Pero yo soy optimista, creo que en el futuro el combustible va a volver a bajar, el petróleo va a volver a bajar, van a seguir avanzando las energías renovables, que vieron que tuvimos un éxito increíble la semana pasada, 11.000 millones de dólares de propuestas para invertir en la Argentina energías renovables. La Argentina va a ser una potencia mundial en energía renovable, energía que no contamina. Eso no solo vamos a tener energía que no contamina, que necesitamos para crecer, sino que además va a dar mucho trabajo a los argentinos cuando instalemos esos molinos de viento, esos paneles solares, esas mini plantas de biogás, de biomasa, o sea, va a haber realmente trabajo y movilización. Pero de entrada hoy, como el precio internacional está más alto, tenemos este aumento. Después va a seguir, a partir de ahora, va a seguir lo que pasa en el mundo. Si en el mundo baja, los precios van a bajar. Si en el mundo sube, los precios van a subir.